Los cantones que forman parte del territorio imbabureño le cantan a la provincia al celebrar los 193 años de provincialización. La verdad es que no hemos querido dejar pasar por alto esta celebración. Este domingo, Imbabura cumple 193 años de provincialización y queremos que ustedes como imbabureños e imbabureñas sepan que vivimos en una tierra grande, en una tierra linda, en una tierra en que la mejor riqueza es urgente, son todos ustedes. Entonces, que viva Otavalo, que viva Imbabura y muchísimas gracias a todos los que hacemos el Mercado 24 de Mayo por permitirnos desarrollar el evento. Artistas nacidos en esta geografía juntan sus voces y talento para alegrar la celebración. Agradecer sobremanera al gobierno provincial que ha hecho lo posible para que, miren, los tabaleños estemos presentes. Obviamente por trabajo estamos radicados en Ibarra, pero la bandera de todos los ejércitos y seguiremos durando por siempre, eso sí, señor, por seguro. Estamos aquí cumpliendo también esos 193 años como buenos imbabureños de Otavalo. Bueno, que festejen con cariño porque es una ciudad muy linda, Otavalo. Creo que está promocionada a nivel mundial y es un ejemplo para todo el Ecuador. En Otavalo, el Mercado 24 de Mayo fue el escenario para llevar a cabo el homenaje. Este es el mejor espacio para estrechar lazos de confraternidad y reafirmar el compromiso de trabajar mancomunadamente en favor del desarrollo. Gracias. Gracias.